ya como ustedes ven mi gente aquí en un nuevo vídeo subiendo el alma trote que la moda para arriba no estamos volando para subir para arriba y cuando está pasando el alma trote en lo hallando lo llevo es el proceso de subir mi gente bueno mi gente aquí estamos en el bloque con la niña no bulto ustedes saben la moda para arriba ahora a la plantica que han dado allá los menores no bulto aquí tenemos la cola enleada y el hilo una cosita para arriba mi gente denle me gusta los vídeos suscribanse activa la campanita las notificaciones comentenlo vamos para llevarnos para arriba tráyla la planta ahí la no Bueno mi gente, ya subimos el plato, la verdadera azotea, vamos a darle para arriba la plantita a ver que lo que es, cuidado que hay pila de brisa, ponle del otro lado para que no se, si, hay pila de brisa mi gente. Cuidado, buscan un pedazo de cola, pero mi hija sabe la que está allá pegarle esquina. Ya ha mandado una ayuda a Israel. Ya ha mandado una ayuda a Israel. La planta, ten cuidado, la cola, sacando cola mi gente para ponerle. 27 de febrero, día de la independencia. Hoy es un día especial, me loco, oye. Hoy es el día de la independencia de los americanos. Pero pila de brisa que hay, yo, porque. Porque en el niño perdié este, porque lo sacaste mucho. La imagen le está quedando, metiendo mano. Bueno, mi gente, estoy arriba de ella porque la brisa, ustedes saben, no la quiere llevar. Y le estamos arreglando la cola, la ven. Mira Rifón allá, cerrando la cola y poniéndole mami, gente. Porque hay mucha brisa. No queremos hulto y que se vaya a quedar o se vaya a sembrar o se vaya a pasar algo. La estamos asegurando. Que bien, hay mucha brisa. Que bien, hay mucha brisa. Que bien, hay mucha brisa. Ah, todavía voy a hacer un caballo. Que bien, ¿no? Ahí va a hacer, tonto, como a ser diablo. Ahí su mano está. Denle me gusta a mí, gente. A los videos, compartanlo con sus amigos. Apoyen el contenido que le traemos a diario Al canal Bueno, mi gente, la planta ya está vendiendo una fuerza Ya ustedes ven como que está ahí Mi madre rico Ay, Dios mío 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 Cuidado, salí más Se baja la planta, mi gente Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hombre, un hilo ahí, mi madre Se le agarró un hilo de la cola Se nos heredó la cola un hilo, loco Bájala, bájala, bájala Bájala, bájala Mángala ahí, mángala ahí Mángala ahí Vamos a heredarle la cola Vamos a heredarle la cola Que se nos heredó un hilo, mi gente Se nos heredó un hilo a la cola Bueno, mi gente Ya la terminamos de arreglar Vamos a ver ahora que lo que con ella Vamos a ver si vuela ahora la plantita de una Ay, mi madre Volando la planta, mi gente Ay, Dios mío Ay, mi madre Ay, mi madre, loco Trata de bajarla, trata de bajarla Ay, mi madre, mi gente Ay, mi madre, loco Esa vila tan grande Ay, Dios mío En esa palomería Ay, mi madre Mira, hay mucha brisa hoy, loco Fila de brisa, mi gente Que hay hoy Ay, mi madre, ni cuánta fuerza, loco Eso suena duro, ese monstruo La brisa no la está desgranando la chichigua, mi gente Nos le partió un pedazo de los frenillos Nos le quitó una aleta Ha hecho lo que ha querido con nosotros Y la plantita Ustedes les me gustan los videos, mi gente Porque ustedes están viendo la lucha Que estamos cogiendo con esta vaina, este monstruo ¿Cómo está? No, no, la planta, mi gente Miren cómo está eso Ahí, Dios mío Candado Eso tiene una fuerza y su madre Ay, mi madre, loco Ay, Dios mío, loco Se va a cantar Hoy hay fuerza por pila Miren, la planta Ay, ay Ay, ay Ay, Dios mío Ay, ay Mire más él Como que está ahí, mi madre Ay, es que hay mucha brisa, loco Hay demasiada brisa hoy El día de la independencia No, 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 no No, 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 no No, no, no Saco de brisa que hay, mi gente Y va, veamos, está ahí apurado Y si va a hacer una aleta No, no, no No, no No, no No, no 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 Para hombre Es una para menos No, eso para hombre Ese mundo Ay, mi madre, loco Ay, Dios mío Sabiendo que tiene una fuerza Y su madre, loco Bueno, mi gente La tenemos que apiar Porque hay demasiada brisa Tiene demasiada La brisa no le quita una aleta Ustedes están viendo Y no le faltó un pedazo De la brisa que hay hoy Para que salga volando con ella Ya, ya, que bueno que bajó ya Todavía está en el aire ella Ahora sí bajó Bájala ahí Mángala ahí Mángala ahí Mángala ahí Que esa chico tiene una fuerza Demasiada poderosa No, no la suba No la suba Pero como tú la vas subiendo Tú no vas a poder con ella Tú tienes valor, loco Ahorita viste que te iba a llevar No No Pero qué es lo que tú estás haciendo, cabrón Se le quito una aleta Mi gente Se le quito un diseño Aquí, miren Se le quito un diseño Por ahí Es una vaina mi gente Lo estamos arreglando De los dos lados Eso sí que volar esto, mi loco Mírame ahora mismo Con esta brisa es para hombre, loco Denle me gusta a los videos Mi gente Dejen su like Comentenlo Compártanlo con sus amigos Volando el verdadero papalos Del monstruo El mini Lo tenemos aquí a cuarta Es un diseño Lo arreglamos ahora